Deportista tenaz, universitario destacado y militante convencido, son las características que distinguen a Juan Ramón Alvarado Torres, un joven oriundo de Toluca, quien a sus 24 años ha sabido combinar con éxito estas tres actividades. La combinación del deporte con la escuela es una dupla de éxito, porque cuando a uno le va bien en el deporte, forzosamente tiene que irle bien también en la escuela, es un plan integral. Desde 2009, Juan Ramón ha participado en competencias locales y nacionales de salto de vallas, en las que ha resultado ganador gracias a su esfuerzo constante y a la preparación continua, pues entrena entre 3 y 4 horas diarias. He sido dos veces cuarto lugar en las universidades nacionales, en 2009 y en 2011. También ocupé un primer lugar como campeón nacional en un evento selectivo para las competencias de Montsac en California, Estados Unidos. Alvarado Torres concluyó su carrera con grandes logros. Fue el segundo mejor promedio de aprovechamiento de la generación 2009-2014 de la Facultad de Ingeniería Civil de la UAM y obtuvo el reconocimiento a su proyecto de investigación y tesis basado en la evaluación económica de los topes por su aportación social. Una parte de ese estudio ya se ha mostrado al público hace un par de meses, el 24 de abril, en la reunión nacional de expertos en cuidado ambiental que se llevó a cabo en el Centro de Investigación Atmosférica de la Universidad Nacional Autónoma del México, de la UAM. En el reciente proceso electoral, Juan Ramón participó por primera vez con el Partido Revolucionario Institucional como comisionado de sección y como propulsor de la renovación del partido. Y también nos acercamos mucho a las personas, les dimos esta nueva cara de nuestro partido que es una cara joven, enérgica, llena de ideas y de entusiasmo. Nuestro partido porque es el instituto político que ha llevado a nuestro país hasta donde está. Es quien ha ido forjando las instituciones que hoy nos dan identidad. Me considero un militante, proactivo y también una persona que sabe muy bien por qué está aquí.